Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno ahora les voy a hablar de la nueva máquina de Carlos Sainz, Carlos Sainz en amor y también Nani Roma y la marca Ford para la siguiente versión 2025 el Rally Dakar y bueno como es aquí el título saluda al Ford Raptor T1 más. Bueno, como sabemos tanto Ford como su filial de competición M-Sport han revelado recientemente en la reciente versión 2024 el Google Festival Speed supuesta por el Rally Dakar la cual es una artillería off-road pesada bajo el sello Raptor junto con una alineación de piloto español en sueño para medirse con los mejores y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, ya incluso antes de terminar la reciente versión 2024 el Rally Dakar se comenzó a hablar acerca del Rally Dakar del año siguiente 2025 y bueno y así es pese a su victoria con Carlos Sainz en amor ya sin la marca Audi pero otros actores están listos para dar un paso al frente y competir con los mejores. Bueno, bueno, la transformación de ProDrive en un equipo de fábrica de parte de Dacia y aparte con una alineación de lujo que aparte de nacer a la tía y Sebastián Loeb se sumará también la española Cristina Gutiérrez es un buen ejemplo pero ese no será el único. Ya que el vigente campeón del Rally Dakar, Carlos Sainz en amor andaba buscando un nuevo equipo y Ford redoblaba su apuesta en el rally más duro del planeta y bueno y aún así como la... Así fue como la semana anterior Carlos Sainz en amor y Ford anunciaban de manera oficial que unen su camino para competir en el Rally Dakar confirmando una alineación de sueño con ambos pilotos españoles campeones del Rally Dakar como por ejemplo Nani Roma y un nuevo automóvil del que si bien todavía se conoce poco se sabe que poseerá el sillo Raptor y ya comenzó a sumarse incluso en la reciente presentación de los pilotos y bueno Ford que también compite junto al que es su socio también en el World Rally Championship M Sport Inició el año el año anterior 2023 su proyecto regresar al Rally Dakar junto con Nani Roma y Alex Haro en sus filas y un Ford Ranger de uno más que tuvo un rendimiento discreto durante los días de competición en Arabia Saudita o sea Arabia Saudí pero pronto dejaron claro que no se iban a conformar y bueno y por eso antes que terminara la reciente versión 2024 del Rally Dakar anunciaron que para la siguiente 2025 iban a traer artillería pesada para el desierto de la mano de un auténtico coche Raptor y bueno y es así como luego de anunciar su alineación de lujo para el año siguiente junto con los españoles Carlos Sainz en amor y Nani Roma hace algunos meses y dejar por el camino algunos teaser con su nueva máquina ahora por fin aprovechando la reciente la celebración de la reciente versión 2024 del Google Festival Speed Ford reveló al mundo el nuevo Ford Raptor T1+, una auténtica máquina de desierto desarrollada junto con M Sport y la marca Red Bull que va a entrar en la categoría reina los T1+, con la forma de un brutal coche prototipo con silueta pick-up y rasgos claros de los modelos Raptor de la marca automotriz estadounidense y bueno será por tanto un vehículo creado desde cero para competir un poco al estilo del Audi RS Q-E-Tron de la automotriz de los cuatro aros aunque presenta ciertos detalles inspirados en la Ranger Raptor y la Ranger Raptor y la F-150 Raptor especialmente con su faro con firma lumínica con forma de C o su enorme parrilla con la letra Raptor bastante presente si bien ahora posee un aspecto más estilizado y flotante junto con la ausencia total de paragolpes o parachoques como quieran decirle casi de paso de rueda dejando práctica libertad de maniobra con sus hasta 350 milímetros de recorrido de rueda a su elaborada suspensión frontal y posterior independiente doble horquilla creada en colaboración con la marca Fox amortiguadores coilovers con tres vías ajustables y de cuatro vías ajustables de bypass externo con depósitos remotos equipados con cada rueda bueno lo mismo sucede con sus enormes ruedas con neumáticos que tienen 37 pulgadas y llantas de aluminio que tienen 17 pulgadas acompañado con unos discos ventilados marca Alcon delanteros y posteriores que tienen 355 milímetros y pinza monobloque con seis pistones bueno así Ford y M-Sport consiguieron crear con este Raptor T1 más un vehículo mucho más radical aunque su mecánica no tiene nada revolucionario y bueno a diferencia de otros atrevidos proyectos recientes de Ford Performance con algunos coches eléctricos con esteroides como la Supervan 4.2 que ya compitió en Paispeak para esta aventura del Dakar la automotriz multinacional estadounidense apostó por lo clásico con su famoso profulsor Coyote 5 litros de los Ford Mustang aquí preparado con exclusivo sistema aceite con cárter seco y un tubo de escape afinado para competición en Rally Race y bueno con esta mecánica bastante icónica Ford explica que se aseguran la potencia y el par motor necesario con el propósito de afrentar cualquier desafío de los desertos del Rally Dakar aparte de sonar de cisne como ya se pudo comprobar en su debut en Goodwood con los propios Carlos Senamor y Nanny Roma el volante y bueno más allá de todo esto este vehículo se diseñó con un auténtico prototipo el prototipo de carrera nacido a partir de un bastidor espacial de acero T45 y panel de carrocería hecho con fibra de carbono como resultado y fruto también de las regulaciones de competición se posee un prototipo con un peso mínimo de 2010 kilos una anchura que tiene 2,3 metros y un ángulo de aproximación que tiene más de 70 grados y bueno como ya se sabe el nuevo Ford Raptor T1 más será conducido por las duplas de los españoles o sea por la dupla de españoles Carlos Senamor y Lucas Cruz y Nanny Roma con Alex Jaro aunque más adelante se van a anunciar otros 2 equipos más para confirmar una alineación que tendrá 4 coches para la versión siguiente del Rally Dakar en la 2025 confirmando así que Ford va con todo a partir del año siguiente y bueno ya hemos completado 10.000 kilómetros de pruebas en algunas de las condiciones más duras que hemos podido encontrar así que nos sentimos preparados para asumir este desafío definitivo que empieza el próximo mes en la baja Hungría eso es lo que asegura Matt Wilson quien es el director de M Sport y director del equipo Dakar y bueno esta será la primera competencia la primera competencia precisamente de este Ford Raptor T1 más que se va a disputar entre los días 8 y 10 de agosto o sea el mes siguiente antes de afrontar el también famoso también famoso Rally de Marruecos entre los días 4 y 17 de octubre y del 4 al 17 de enero del año siguiente 2025 el esperado desafío de la versión 2025 del Rally Dakar y bueno el Ford Raptor T1 más será construido será construido al igual que el modelo Puma Rally 1 del World Rally Championship por M Sport que lleva poniendo en competición en el Dakar del año 1014 aunque nunca llegó a puestos del podio bueno se espera que este nuevo Raptor den un paso en frente con el propósito de competir con los mejores para el año siguiente 2025 y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao